El Instituto Agrario Dominicano ha entregado títulos de propiedad a cientos de campesinos de la comunidad de Mata de Palma, eso es en el Ceibo. Pero esto no es lo más emotivo, aunque para cada uno esto es el fin del mundo, poder conseguirlo. Y uno dice fin del mundo en el espíritu de la noticia esperada. Pero Jonathan Caravaggio que estuvo ahí nos cuenta que el hombre más longevo de esa provincia es uno de los que ha recibido también su título. Y esa es también una nota que quiero resaltar porque es el tope de la emotividad del acto. Vamos a las imágenes y lo que nos ha preparado Jonathan. Catalino de la Cruz, un agricultor de 108 años de edad, residente en el Ceibo, que a pesar de su edad trabaja la tierra, recibió del gobierno su título de propiedad para que continúe elaborando. 108, casi completando los 109. ¿Cómo? ¿Tenía mucho usted que no veía autoridad entregando títulos? ¿Qué tiempo tenía? No, tengo yo. A mí mismo yo no he recibido nunca. ¿Nunca nada? Nada. Y mi juventud la pasé trabajando en este, o sea, fue tiempo. ¿Ahora sí le va a entregar algo? Sí, ahora sí estoy contento. Con el gobierno que tengo, porque es que voy a conseguir con el gobierno de aquí. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Me siento bien. Y para adelante. El Instituto Agrario Dominicano entregó además 5.732 tareas de tierra a 235 familias de esta provincia, honrando el compromiso asumido por el presidente Danilo Medina durante la visita sorpresa número 191 del 10 de diciembre del 2017. Hoy estamos aquí cumpliendo un compromiso más del señor presidente de la República de la visita sorpresa 171, que del 10 de diciembre del año 2017, entregando un nuevo asentamiento, completando el séptimo de este mes, donde entregamos aquí 7.171 tareas a 410 productores pequeños y medianos de las diferentes comunidades de Mata y Palma, encabezado básicamente por la Asociación Valle de Bendición. Es una forma para nosotros como agricultura, entonces entrar a ayudar a estos productores a que puedan sembrar sus predios, preparar tierra, darle material de siembra. Pero hoy también vamos a dar inicio al mejoramiento o la reconstrucción de unos 50 kilómetros de caminos vecinales. El presidente de la República en aquella oportunidad le aprobó 6.000 y pico de tareas de tierra para que sean repartidas en las distintas asociaciones, los campesinos y las campesinas, de todos estos parajes, de toda esta área por aquí de la provincia. El asentamiento AC-605 de Mata de Palma en el Ceibo, en gran parte sembrado de yuca, chinola, entre otros, donde los campesinos de esta comunidad están agradecidos. El asentamiento de esta comunidad es una comunidad pujante, una comunidad luchadora y muy necesitada de que estos terrenos lleguen a la mano. Valle de Bendición, pero nosotros estábamos trabajando para la comunidad. Bueno, los ceibanos estamos hoy de fiesta con esta entrega de estos títulos provisionales a estos parceleros de esta zona de Mata de Palma. Un sueño hecho realidad. El presidente Danilo Medina Sánchez cumpliendo promesas. En el Ceibo, Jonathan Caravaggio, CDN.